¿Dijiste este canta bien? ¿Si canta bien? Acá lo vas a ver, dale Y dice Hoy volví a verte Verte y se nota que tu me quieres Quieres o no importa que tu noyes Que quieres ese vez que un día dejo Mami yo te vuelve del veneno Hoy volví a verte Verte y se nota que tu me quieres Quieres o no importa que tu noyes Que quieres ese vez que un día dejo Mami yo te vuelve del veneno Ella supo siempre que partía pa' igual Me dijo que me cabe respetar Y es lo que yo te quiero decir Que contigo solo yo quiero beber Que te parece Mirar junto al sol cuando amanece Qué lindo es este amor y cómo crees Hagamos el amor que te parece Hoy volví a verte Verte y se nota que tu me quieres Quieres o no importa que tu noyes Que quieres ese vez que un día dejo Mami yo te vuelve del veneno Hoy volví a verte Verte y se nota que tu me quieres Quieres o no importa que tu noyes Que quieres ese El Reduxo Ahí va Vamos al sentido del Super Viernes Arrancando el fin de semana Llamar